¡Gracias! Tu amor es una trampa Maldita Una trampa ¿Dónde están? ¡Las manitas han sido ya! Una zona ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me fingiste, fingiste quererme tanto Tus palabras, el viento se la llevó Y ahora solo la quedo yo con mi llanto Muy confiada en tu trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa ¡Abrón! Ojos que dicen todo Y tú que te ves tan aventurero Te siento como una reina Que espera que su rey le dé una flor Lo que en esta noche no es cualquiera Una noche de romance Se distingue por tu olor Y espero que me veas desde afuera Me guste, me asustes que adentro Que ya está abierta el maricón ¡Venga! Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como un lomo en la llena Me asusta, pero me gusta Que me persigues como una sirena Me asusta, pero me gusta Que cariños realmente me saque lo tomas Me asusta, pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón ¡Venga! 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 Otra noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Y una tonta Que se mueve sin tu beso Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca ¡Yuelve! No te olvidas Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Todas y el mío Tienen algo Tendientes los dos Ay, mi bandido Te atraparé Te atraparé Gracias, felicidades a todos Jaján Te atraparé Todas y nuestras �